Escucha bien lo que te vamos a tocar, atínale a la rola. Ya estoy aquí con el hermoso público en Atínale a la Rola y es bien fácil este juego. Mi banda va a tocar una serie de canciones, ¿ok? Y una persona del público va a pasar conmigo y tiene que adivinar qué rol están tocando. Si lo hacen bien, se llevan premio. Y si no, no importa si llegan un premio de consolación. ¡Ahí mueren! Y vamos a empezar. ¿Quién quiere jugar, señores? Este que se ve bien machín. Véngase para acá. Bienvenido. ¿Su nombre? Kenneth. Kenneth, where are you from? Los Angeles. De Los Ángeles. De Los Ángeles. Ok, Kenneth. Esto se llama Atínale a la Rola. Báilale, báilale, báilale. Ok, ¿ya la tienes? Piénsalo bien. ¿Se llama Piénsalo? ¡Si la adivinó! ¡Un aplauso fuerte! Piénsalo de banda MS, Kenneth. Y te acabas de ganar un premio con mucho cariño de parte de Noches con Platanito. Esto es para ti. Muchísimas felicidades. Es la playera oficial del programa Noches con Platanito, mi querido Kenneth. ¡Ahí wey! Ahora sí que vas a tener el plátano hasta el pecho. ¡Felicidades, Kenneth! ¡Felicidades! ¡Qué padre! ¡Oh, bueno! Y fíjate, cuando lo vi, se veía pendejón. Dije, este no vas a ver y sí la adivinó. ¡Felicidades, Kenneth! ¡¿Quién dice yo?! ¡Hola, mi amor! ¡Qué guapa! ¿Cómo te llamas? No, a la guapa le estoy hablando. ¡Pobre, es cierto! ¡Eres tú, chiquita hermosa! ¡Ay, Sarai! ¡Bienvenida, Sarai! ¿De dónde eres, Sarai? De Azusa. ¡De Azusa! ¡Ay, Sarai! ¡Saraai, esto es Satina Lala Rola! ¿Bonito y bello? ¡Apenas iba a sentar y ya dijo bonito y bello! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bien! Oye, el público anda pero vivo, abusadísimo. ¡Felicidades, Sarai! ¡Gracias, Chantal! ¡Gracias! ¡Esta es tu playera de noches con platanito! ¡Dale, no! A ver, sácala, a ver si te queda. ¡Ay, güey! Al ratito te la cambio por un extra large. ¡Gracias, mi reina! ¡Gracias, Sarai! ¡¿Quién dice yo?! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Órale! Ahora sí, que tú vienes por la toya. Sí, sí. Yo pensé que viene por la toya, yo pensé que por la milla. ¡La toya, Jackson! ¿Tu nombre? Miguel. Miguel, ¿de dónde eres, Miguel? Eres de aquí. Eres de aquí. Per mi corazón, México. ¡Felicidades, Miguel! Esto es Satina Lala Rola. ¡A ver, pues! Es que el payaso soy yo, pero bueno. ¿Cómo se llama la canción? Yo no sé, pero me gusta la música. ¡Sigue tocando! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Ándale, pues! ¡Échale! ¡Mal contestado! La canción se llama El Barzón. Sí. Pero ¿sabes qué? Mira, te voy a dar algo para que veas a tus amigas en bolas. ¡Ay! ¿Sí? Mira. Estas blusas se las das a tus amigas y ya las vas a ver en bolas. Un placer, Miguel. Gracias. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!